Estamos lanzando una propuesta de formación docente destinada a todos los docentes de las distintas facultades, docentes universitarios, y también pensada para docentes que estén participando de actividades de ingreso. La idea del taller es un poco contribuir a la formación, en todo lo que es tecnología educativa, la integración de distintas herramientas digitales para las propuestas de clase de los docentes, pensándolas desde una concepción distinta o de un modelo educativo distinto, que es el modelo de clase invertida. ¿De qué se trata esa clase invertida? La clase invertida es una alternativa o un modelo educativo diferente a las clases tradicionales o a la forma tradicional de enseñar y de aprender. Entonces, ¿de qué manera nos podemos valer de distintos recursos digitales que nos apoyen y enriquezcan en esta tarea de pensar que ya el docente es un guía y es un mediador y no un transmisor de conocimientos puramente? ¿Cómo va a ser la modalidad de cursado? Bueno, la modalidad de cursado, el cursado comienza el día 29 de octubre con una actividad no presencial y luego se van a desarrollar tres encuentros presenciales. El primer encuentro es el 8 de noviembre, el segundo es el 15 de noviembre, el tercero es el 22 de noviembre, siempre de 1 a 4 de la tarde y lo que es importante remarcar es que siempre habrá actividades previo y posterior a cada encuentro presencial porque un poco de eso se trata la modalidad que estamos tratando de implementar, de la inversión de lo tradicional. ¿Cuál es el plazo de las inscripciones para los interesados? Bueno, las inscripciones están abiertas y finaliza el día, el periodo de inscripción, el día 28 de octubre. Así que, bueno, los esperamos y los invitamos a participar.